¡Suscríbete al canal! No hay nada que hacer, sino a empezar y disfrutar este día, 12 de diciembre, ya me dio frío, no van a volver en cobijas y en cosas para ponernos a hacer la calistenia. Bueno amigos, meditamos, don, ahora vamos a los check-ins, vamos a empezar hoy de atrás para adelante, vamos a empezar con el reflection. Y dice Y te preguntan Así que ahí les dejo esa pregunta, se las voy a traducir. En el camino de los cambios, ¿dónde puedes ser más gentil contigo mismo? Piénsenlo, si lo quieren comentar, coméntenlo, si no, respóndanselo para ustedes a nadie. No lo piensen, siéntanlo. En qué pueden ser más gentiles con ustedes, cuidarse más a ustedes mismos. Ya saben, si quieren comenten, si no, se los dejo ahí. Vamos a hacer esto y ya nos ponemos a bailar. La canción de hoy la mandó Lucrecia y nos va a poner a bailar el día de hoy, alegría del circo du soleil, así que a ello, esto me inspira a hacer piruetas, pero no sé si a esta hora de la mañana la sacan. Estoy editando acá, vamos, dije que iba a editar hasta las y media, iba a editar hasta las y 45, lo que alcance, desayuno, me baño y seguimos. Mi despeluque es una cosa singular. Bueno, terminamos de editar el vlogmas, está renderizando, así que mientras renderiza yo me voy a bañar para salir, o sea, renderiza y salgo. Pitada para clase, así que vamos a bañarnos. ¡Listo! Ahora sí nos vamos a clase. Así que, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Llegamos a clase, amigos. Bueno, les cuento y tengo tutorial, entonces me tocó llegar media hora antes. ¿Puedo llegar a media hora antes? Oh. Miren, el amor más grande de estas mujeres. Sí. Mi vlogmas. Llegamos temprano, aquí es nuestra clase. Este es el centro del actor, mi segunda casa en Madrid. Ahorita, primero tenemos training y ya en la segunda parte de la clase después del break pasamos escena. Hoy paso, ahí, esperen, hoy paso escena, la paso con Lu, mi personaje es un chico que me ha enfrentado a muchas cosas. Y nada, ha sido un trabajo muy bonito, las clases acá siempre me ayudan a superar bloqueos, ¿no? El año pasado empezamos con la parte de los vestidos, de la feminidad. Este año empezamos con otra cosa, como a soltar esa agresividad que sé que tengo internamente y que reprimo. Y nada mejor que el escenario para soltarlo y enfrentarme a el tema de la sexualidad. Amo este lugar. Miren, miren, vengan. Les voy a mostrar a mi compañera de escena. ¡Lu! ¿Quieres saludar en mi vlogmas que estaba hablando de ti? Miren, esta es la belleza con la que paso escena. Bonita. Y ya, después les cuento. Apagamos esto y nos vemos en el descanso para que vean cómo queda. Este es mi vestuario. Esta es la primera escena y este es el orden. No, estoy grabando mi vlogmas número 2. Ahora vamos a ensayar. No sé qué vamos a ensayar. Me dijeron que me tenía que caer a ensayar, pero vamos a ensayar. Contrasta, people. Bueno, amigos, 4 de la tarde. Acabamos de llegar a la casa después de clase. Después de clase tuvimos el ensayo y ahí pues teníamos que reunirnos para preparar unas cosas. La clase de hoy fue. O sea, la di toda, amigos, la di toda. Literal, estoy viviendo la frase del retiro de a muerte. O sea, darla todo lo que hagamos. Fue una clase en la que rompí una barrera enorme que tenía en mi vida, tanto personal como actoral. Que, buah, me siento como... No sé, como si me hubieran quitado una maleta de 10 kilos de piedras y de peso. Que, boom. O sea, amo mis clases de actuación porque me van ayudando a quitar esas barreras. Y nada, vamos a hacernos el almuerzo porque estoy delirando del hambre. Y nos ponemos a editar. Bueno, ya tenemos todo el blog, ya lo vamos a subir. Falta la miniatura. Me cansa el tiempo. Bueno, tengo muchas cosas que hacer porque sigo con las cosas atrasadas. Tengo que escribir todo lo de mi clase de actuación. Bueno, ya les iremos dando por ahora. Vamos a lavarnos las manos y a cocinar. Por fin nos vamos a hacer ese ceviche que tantas ganas tenía de hacerme ayer. Así que vamos a prepararlo. Ya dejé la cebolla desangrando desde... Antier, realmente. Así que creo que bien desangrada así va a estar. Vamos a sacar todos los ingredientes. Bueno, hoy vamos a cenar tajaditas. Tajaditas o plátano maduro. Vean, esto es de los placeres más ricos de la comida colombiana. El plátano maduro. Uf. Veanme esto. Esto. Es mejor cuando el queso se derrite, pero pues no había más. Pero top, top, top. Miren quién está en escena en estos momentos. Espérense. Espérense a que ver si está de espalda. Ay, véanla, véanla. La mejor. Elga, te amo. La mejor. Ayer nos comimos el día uno, que era una figura exótica. Día dos, a ver, a ver, a ver. Día dos. Uf. El nacimiento ya. A ver, a ver. Rudolf era un gran reno, que tenía la nariz. Bueno, agravó. De la Copa Argentina. Boca no tiene intención de vender a Fabra. Dijo Martín Araoz, en conversación. Boca no tiene ninguna intención de vender a Fabra. Boca no tiene ninguna intención de vender a Fabra. Dijo Martín Araoz, representante de Frank, en un programa de... En conversaciones con un programa argentino. Gente, linda. Amigos, ya grabamos, ya editamos, ya se lo vamos a mandar a Dani. Y hoy la verdad es que de mis clases de actuación, sobre todo cuando son tan movidas emocionalmente, porque hoy trabajé mucho con emoción, sustitución, bueno. Bueno, es un tema que no sé qué tanto les interese a ustedes, el lado actoral mío, que yo lo amo cada día, lo amo más cada día, lo abrazo más cada día, me reconcilio más con mi lado actoral, porque está muy profundo y muy arraigado a mí. Y definitivamente me doy cuenta cada día que es lo que quiero hacer el resto de mi vida, actuar, estar enfrente de una cámara, actuando alrededor del mundo, grabando videos para ustedes, porque es algo que me divierte estar enfrente de una cámara. Me da, no sé, me da como flow, no sé. Es como poder compartir con ustedes muchas cosas. Pero bueno, después de mi momento romántico con la actuación, que la amo. Sí, gracias a mis botellas en las que empaco el agua. Tapemos las. Nada, fui muy feliz hoy en clase. La escena, descubrí muchas cosas de mi personaje, trabajé muchas cosas de mis bloqueos, como les conté. La verdad fue súper, o sea, fue duro y movido, pero, wow, aliviador. Pero obviamente trabajé muchas cosas, obviamente lloré, porque pues yo... Entonces estoy súper cansada. Quería ponerme a editar y cumplirlos con los videos de las... del Sunderland, pero pues no, estoy muy cansada y prefiero editar mañana con calma. Igual tengo que seguir, quiero terminar lo de actuación por lo menos, porque en serio quiero adelantar todo lo que tengo atrasado, porque, como les contaba, yo procrastino mucho, me distraigo mucho, me pongo a hacer 20 mil cosas y tengo muchas cosas atrasadas. Quiero acabar hoy lo de actuación. Y tengo que hacer una investigación de un autor, porque tenemos que hacer una improvisación con unos compañeros de lo que me quedé ensayando hoy después de clase. Y tengo que buscar mi parte, prefiero buscarla de una vez, para no dejar acumular trabajo y mañana en la mañana editar y adelantar el resto de cosas del máster, ver si adelantamos francés y si alcanzamos a leer, porque hace rato no leo y me gusta leer 20 páginas al día y porque mañana llegan unos amigos de Barcelona. ¡Feliz noche! ¡Feliz 2 de diciembre! Gracias por estar conmigo en este segundo Vlogmas. Nos vemos mañana con más aventuras, más cosillas. Estos primeros días van a ser mucho estar acá porque tengo que adelantar mucho y sobre todo porque mañana no pienso, bueno, no sé, no pienso salir adelantando todo y editándoles para tenerles varios videos ya editados porque, como les dije, llegan mis amigos y sábado, domingo y lunes, martes y miércoles van a ser muy movidos porque es festivo, porque están unos amigos acá, porque van a hacer planes con otras amigas. Así que estos tres días van a ser medio no tan movidos porque tengo muchos videos para subirles en Reels y los tengo que editar y aparte grabar otra parte que es donde les respondo las preguntas, así que siguen súper pendientes en Reels también. Y no siendo más, buenas noches. No siendo más, buenas noches. Y recuerden que con el deporte y con el arte podemos salir adelante.